VENEZUELA Julio Borges, encabezando el Parlamento de Venezuela, dice que la realidad del país hoy es inocultable. Venezuela se ha convertido en un problema de toda la región, desde arriba de Canadá hasta Argentina. En todos los países hay problemas por la crisis humanitaria que vive Venezuela y todos los países se han manifestado. Lo que hace ahorita el Congreso de los Estados Unidos es sumarse a la expresión de preocupación enorme que hay en toda la región por lo que está sucediendo en Venezuela. Para Borges, el tema de la migración masiva de venezolanos es uno de los principales factores en la decisión. No es lo mismo hace pocos años que el problema de Venezuela era dentro de Venezuela a lo que estamos viviendo hoy, que el problema de Venezuela se convirtió en un problema y en una especie de enfermedad contagiosa en toda la región, donde ya la presencia de venezolanos ha sobrepasado la capacidad de esos países en recibir a venezolanos y donde lo que está asociado a la anarquía que se vive en Venezuela, que es droga, narcotráfico, crimen organizado desde el poder, se ha convertido en una enfermedad que pone en riesgo la estabilidad democrática de toda la región. En especial, los países vecinos, los más afectados. Mira, si hay un país que es la primera víctima de los problemas venezolanos es Colombia. Colombia está muy claro, yo acabo de venir de Colombia y todo el gobierno colombiano y todo el Congreso colombiano es tan claro que el proceso que se está dando de venezolanos, en Colombia se calcula que hay medio millón de venezolanos, en Colombia se calcula que hay 50 mil venezolanos que cruzan todos los días la frontera. El mayor enemigo de la paz de Colombia es el problema de inestabilidad y de dictadura política que sigue en Venezuela. Destacan los diputados venezolanos que la mayoría de los senadores, tanto demócratas como republicanos, avalaron la moción. Lo que llama la atención de la decisión ayer del Senado de Estados Unidos es que además fue en un país que está tan polarizado en los últimos días, es que sea una decisión unánime. Creo que ahí el continente cambió totalmente, el continente ve en la OEA una fortaleza, ve en el sistema interamericano una fortaleza. Esperan que esta semana el secretario de la OEA, Luis Almagro, adelante el proceso que se inició a mediados del año pasado, con la presentación de un segundo informe. Ya la carta se había comenzado a aplicar desde el 23 de junio pasado, solo que estábamos dentro de lo que ellos denominan, o lo que está establecido en la carta, en una apreciación colectiva, es decir, los países estaban apreciando la situación de Venezuela. No faltará el discurso del régimen de Maduro diciendo que esto es una intervención del imperialismo. No, los Estados Unidos son un Estado más, como Estado miembro de la OEA. De concretarse la activación de la Carta Democrática Interamericana tendrá efectos inmediatos. No son sanciones económicas, pero sí son sanciones que tienen que ver, como excluirlos de los espacios de foro político, en el caso de la OEA. Eso tiene también sus concomitancias, vamos a decir así, sus efectos concomitantes, en los organismos de financiamiento internacional que dependen del sistema financiero internacional. El tema podría llegar a la plenaria del Parlamento venezolano. Los diputados explicaron que se trata de una nueva sanción internacional que no busca afectar a los ciudadanos del país. En Caracas, Maritrina Jimena, TV Venezuela.